Hola, lo acabo de grabar con otra cámara, pero quería mostrarles esto porque me parece súper interesante. Esta es la raíz de un árbol muy antiguo aquí en la Jaina, Hawaii. Esta es la raíz, pero este árbol tiene la particularidad de estirar sus raíces. Estas son las raíces. Luego baja, baja hacia la tierra, se mete dentro de la tierra y vuelve a salir por otro lado. Y así es el mismo árbol que ha metido sus raíces muchas veces. Si lo ven, parecen muchos árboles en uno solo, pero en realidad es este árbol que mete sus raíces dentro de la tierra y vuelve a salir. Tiene muchos años, es muy, muy, muy importante, muy bonito, muy típico de aquí. Y lo he visto también en el hotel donde estamos. Aquí, por ejemplo, donde están las niñas, estas raíces están saliendo y entrando nuevamente. Como el árbol sabe qué puede hacer para que no se caiga. Sí, se estabiliza muy bien, por cierto. Estamos bastante lejos del hotel, casi una hora de distancia. Al otro lado de la isla, enfrente está ya el mar. Allá, allá está el mar. Allí. Pero al otro lado de la isla, así que, bueno, nos decidimos dar un paseo por aquí para conocer. Esto se parece mucho a Miraflores, Barranco, así es súper boheme, muchas tiendas, tiendas de tatuajes y esas cosas. Ven acá, Nathalie. No, no, no.